¡Aaah! 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 ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Es que me han enganchado! ¡Me han enganchado de la bata! ¡Levantadme de aquí! ¡Corre, levanta! ¿Pero que había un zombi? Me han mordido la bata y han empezado a tirar hacia abajo Pero bueno, ¿entonces para qué sirve lo que te has puesto en el brazo? Pues la verdad es que sirve para nada, esto es una mentira ¡Esto me lo han hecho y es mentira! ¡No espanta a zombies ni nada! A ver, explícaselo a los chicos, este tatuaje que tiene aquí Sarita sirve para ahuyentar a los zombis para que los zombis no la muerdan y parece ser que no ha valido de nada porque la han mordido, menos mal que tenía esto encima y no la han hecho sangre Sí, pero mira, ¿no ves la marca aquí? ¿Dónde? ¡Y ahí está la marca! ¡Saray, cuidado! ¡Te han podido contagiar! ¡No! ¡Tenía esto puesto! Pero si te ha hecho una marca puede pasar por ahí la saliva de los zombis y la sangre y te pueden contraer ¡Méteme la mano a la piscina! ¡Corre, métela en agua! ¿Cómo que contraer? ¡No, te pueden contagiar que me he equivocado! ¡Ay, qué feria! ¡Está congelada! Bueno, pero eso es bueno, eso hace que se corte la sangre Ya, pero es que tengo, casi me he mordido un zombi, ¿vale? H4 creo que entra el cloro de la piscina Estoy salvada, H4 Vale, yo creo que con eso ya es suficiente Así no te vas a convertir en zombi Hay que tener cuidado, te das cuenta los zombis están ahí detrás El detector funciona cuando se mueve es porque hay zombis cerca Ahora lo que tenemos que hacer es encender el fuego la fogata, para espantar a los zombis La fogata, porque si lo piensas, a ti ahora mismo te ha intentado morder un zombi pero cuando empiezan a venir las hordas de zombis que son de 20 o 30 eso no lo podemos parar, necesitamos encender el fuego es importante Con esto, vamos a encender una hoguera gigante H4, rápido Son unas hogueras chicos especiales que tenemos para ahuyentar a los zombis Exactamente, tenemos un montón de hierba seca que va a prender y va a espantar a todos los zombis Es un olor que a los zombis no les gusta nada Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Por aquí H4 Rápido, Luke Luke, corre, veis Allí, voy ¿Dónde está Luke? ¡Tiene esto! Vale, voy a encender Pero Sarai, no las enciendas todas H4, hay que encenderlo todo Yo creo que habría que llamar primero a H20 que es el que entiende de esto Déjame que yo me encargo Le puede espegar fuego a toda la casa ¿Funciona? Sarai, con el fuego no se juega Se apaga Es por el viento que hace, ¿no lo entiendes? Claro, porque esto es H20 el que sabe, tú no sabes H4, esto es terrible Si no conseguimos encender esto Estamos acabados, los zombis van a entrar en casa Mira, a ver si es que no se enciende Nada No se enciende bien No funciona, no funciona No hay problema Sarai, cuidado H20 Estamos encendiendo un fuego H20 y no funciona Parece que es por el viento, ¿ves? Se apaga todo el rato Cuidado Pero que se apaga todo el rato, mira Uy, apagalo Que no lo apagues Se lo ha apagado ahora que estamos empezando Tenemos que pensar otra cosa, H4 Esto no sirve No sé, Sarai, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Escúchame Si no puedes con tu enemigo, únete a él, H4 ¿Cómo nos vamos a unir a los zombis? ¿Estás loca? H4 Eso es una locura Claro que sí, tenemos que unirnos a los zombis ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cómo nos vamos a unir a los zombis? Tendríamos que convertirnos O hacer que nos convertimos Yo no quiero que me muerdan Se me ocurre una cosa ¿Qué? ¿Qué? Los zombis quieren entrar en casa ¿No? Claro, lleva mucho tiempo intentando de entrar Ya sé qué hacer para que entren ¿El qué? Abrirles la puerta ¿Cómo le vas a abrir la puerta? ¿Cómo le vas a abrir la puerta? Tengo una idea genial, rápido, coge esto ¿Esto qué es? Voy a cambiarme, espérame un segundo ¿Que te espere? Sí Vamos a ver H20 Aquí una cosa Una cosa aquí está muy, muy clara ¿Qué? Los zombis están viniendo hacia casa Está clarísimo Tenemos que intentar que no entren por nada del mundo Si entran y empiezan a mordernos Estamos acabados Estamos acabados Porque además es una noche de zombis Está clarísimo Mira, está todo perfecto para ellos Una noche oscura Una noche con muchas nubes Una noche con un viento para ellos ¿Qué pasa? Estoy lista ¿Qué pasa Saray? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto que te has puesto? ¿No me ves cómo estoy? ¿Esto qué es? ¿Un uniforme, Saray? Bienvenidos al primer hotel zombi de la historia Vamos a convencir nuestra casa en un hotel para zombis H4 Y yo soy la directora del hotel ¿Tú crees que los zombis van a venir buscando un hotel? Pero H4, quieren entrar aquí por algo, será, ¿no? Si lo piensas, los zombis tienen que descansar como todas las personas Bueno, no van a estar todos los días dando bocados a las personas y dando, ¿no? ¿Quieres que te vaya enseñando las diferentes habitaciones que tengo para ofrecerles? ¿Qué tienes? ¿Ya las habitaciones preparadas para ellos? Sí, mira, para empezar aquí tenemos un sofá ¿Un sofá para zombis? Es verdad, un sofá destrozado Claro, a ellos les encanta ponerse aquí No les importa que lavarse nada porque ya están muertos, no les duele nada Es verdad, esto se lo clavan pero a ellos no les duele Son sofás para zombis, no lo había pensado Exactamente ¿Qué más tenemos? Luego aquí tenemos a ellos Aquí tenemos sofás cómodos para zombis también Porque pienso que hay zombis que desearían un sofá cómodo, seguro Hombre, necesitan, después de un largo trabajo, un largo duro día De dar bocados a las personas Se quieren tomar Claro, y cuando se les llena la barriga de carne, necesitan descansar Exactamente Aunque si lo piensas, los zombis no suelen ser muy gordos, ¿verdad? Suelen estar delgados, es porque comen poco, ¿verdad? Yo pienso que si le ponemos agua aquí, no la van a tomar No, no, ellos no beben agua Lo único que hacen es comer, comer carne humana Ellos no beben, si beben como mucho puede ser sangre, como los vampiros Entonces tenemos que encontrar sangre y ponérsela aquí, porque si no, no van a estar a gusto en el hotel ¿Pero dónde vas a sacar tu sangre ahora, Sarai? H20, ¿dónde tienes la sangre de Halloween? ¿Cómo que la sangre? La de Halloween, la que usamos en Halloween Ah, sangre falsa, es verdad, que buena idea ¿Cómo? La blood fake La fake Fake Yo no quiero el blue Bueno, a ver, H4, vamos por partes Si no hay agua y no hay sangre, pues nada, tapado Luego tengo aquí un asiento también para zombis Bastante cómodo ¿Que prefieren un asiento incómodo? Le quitamos los cojines Es verdad, sin cojines es muy incómodo, mira Ay, es verdad, yo no me sentaría ahí nunca, pero un zombi sí Incomodidad, lo que quieren es incomodidad Los zombis es todo lo contrario a las personas normales Exacto Nosotros comemos comida, ellos comen carne de zombis Eso es Ellos, nosotros nos sentamos muy cómodos Ellos se sientan muy incómodos Incómodos, mira, aquí de repente hay una cama como sucia, ves, como... Esto es para zombis, una cama sucia para zombis Que el look se ha hecho pipí ahí dentro Con pipí, eso les gusta a ellos Y entonces pues aquí lo que... ¿Sabes que a los zombis les encanta el aroma a pipí? Ay, qué asco, chico Y a nosotros nos encanta el aroma, pues a qué, a las flores, a la colonia A cosas bonitas Es todo lo contrario a las personas Exacto Es sencillo de saber lo que les gusta a los zombis Eso es ¡Claro, chico! Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho dormir por la noche Y a ellos les gusta dormir por la mañana Exacto Y directamente ni dormir Yo creo que los zombis no duermen, pero ya lo que tú veas Duermen por la mañana un poco solamente ¿Te sigo enseñando el hotel zombi? Venga, sigue enseñándomelo Un sofá cama zombi, H4 Donde pueden caber varios zombis juntos ¿Ves? Uno Dos Tres ¿Tres zombis caben aquí? Sí Es un sofá para zombis Pero si se empiezan a mover mucho y a darse bocado, o sea, lo que les pasa, ¿no? H4 no pasa nada En esos momentos nosotros nos despreocupamos Cogemos una manta o algo y se la echamos por encima En esos momentos es mejor no estar cerca, Sarai Tienes razón Es mejor escondernos en la casa y dejarlo aquí, que ellos hagan lo que vean Mira, una mesa para zombis ¿Una mesa para zombis, vida? ¿Por qué? Porque los zombis no necesitan sillas, ellos solo están así como chocándose así ¿Así? Y se ponen a tomarse aquí las bebidas de sangre y se ponen a chocar así y así Exactamente, porque no saben hacer otra cosa H20, ¿dónde está esa sangre fake? Y tengo más, ¿te puedo enseñar? El bungalow especial para zombis ¿Sí? ¿Un bungalow? ¿Dónde? Aquí Pero eso es mucho lujo ya para los zombis ¿No, Sarai? Justamente ahí dentro ¿En la casa de Bunginda? ¿Estás oyendo eso? Espérate Parece que hay zombis ya en la entrada Creo que se han enterado de que hay un hotel zombi cerca ¿Se está escuchando igual que yo? No sé si estoy preparada para recibirlos No, Sarai Lo intento Mira, abre, abre, a ver cuántos hay, a ver si hay tres o cuatro o uno Lo intento No, 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 no No, 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 no